Sí, hoy gente con el Tebingo, la organización, fue corto el tiempo, pero no fue muy bien por ahora, no está yendo muy bien, el servicio UFEL se vende mucho, cantidad de personas, no pensábamos tanta, pero son alrededor de 200 personas y por ahora no está saliendo todo bien como planeamos. Bueno, ¿cuánto tiempo les costó organizar este evento que sabemos que lleva su tiempo de organización, sobre todo en trabajo en grupo, cuando hay mucha gente que tiene que colaborar para que se lleve a cabo? Y tuvimos un mes más o menos, casi un mes que nos decidimos, lo hacemos, lo hacemos y empezamos a organizarnos, tenemos 8 grupos de cantina de 5 personas más o menos cada uno y nos fuimos turnando, digamos, y anotando a los negocios que íbamos, que colaboraron gracias a todos los negocios y nos fuimos organizando. Tal grupo se encarga de esto, tal grupo se encarga de lo que es bebida, lo que es comida, lo que es torta, poner un... traer té por grupo, dos cajas de té, un kilo de azúcar cada grupo, viste, y cosa de no sacar... Porque es un beneficio que se hace todo a pulmón, para que deje más cantidad de dinero, debe conseguirse la mayor cantidad de cosas donadas. Sí, sí, eso era la idea. Pero hay muchos premios, contamos, y hay más de 170 premios, más o menos. Bueno, ¿cómo se están preparando de cara a lo que será la cena de colación para fin de año, teniendo en cuenta que quedan algunos meses, piensan realizar algún otro tipo de beneficio para seguir juntando dinero? Sí, tenemos pensado, ya prontito la semana que viene, ir organizando una apoyada, y ya ni bien terminemos eso, ya tenemos pensado una venta de pasta, algo de eso, así que la gente si quiere ir colaborando, bienvenido sea, siempre estamos agradecidos. También muy agradecidos por todos los comercios que pusieron su granito de arena, nos regalaron premios, así que... Es muy extensa la lista para agradecer a todos, pero muchas gracias. Estamos en tiempos difíciles, juntar dinero y llegar a cubrir los gastos de lo que amerita, una fiesta de colación para fin de año, es costoso. En cuanto a esto, ¿les está costando juntar dinero o cubrir los gastos que saben que necesitan sí o sí de aquí a fin de año? Sí, sí, la verdad que, como bien vos decís, la situación está complicada, pero siempre le ponemos la buena onda y entre todos también ponemos en nuestro bolsillo, colaboramos y bueno, siempre poniéndole lo mejor y arremarlas. Esto es entre todos, así que siempre se hace lo que se puede. Actualmente, ¿cuántos chicos forman el grupo de quinto año del EMPA? Y aproximadamente somos entre 40 y 45, algunos van dejando, bueno, otros se suman, pero aproximadamente ese número. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos de aquí en adelante para todos los beneficios que realicen, que la gente se sume a colaborar. Bueno, estamos muy agradecidos por todo y bueno, nada más que decir, muy lindo todo, gracias a Dios y la verdad que estuvo lindo, salió bien y bueno, estamos muy contentos. Muchas gracias. Gracias.